La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que nuestra voz se levante y que el Señor venga a estar en medio de las alabanzas de su pueblo Amén, alabemos al Señor Amén, alabemos al Señor Amén, alabemos al Señor Amén, alabemos al Señor Toda el día, toda el día, el mundo me acelera, Toda el día, oh Señor, este es el día, este es el día, que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día, que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, que hizo el Señor. Viene una gran gloria, descendiendo hoy está la presencia del Señor. Viene una gran gloria, viene una gran gloria, descendiendo hoy está la presencia del Señor. Viene una gran gloria, 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 viene una gran gloria. ¡Gracias! 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 Gracias Señor, las palabras del salmista las hacemos nuestras esta mañana. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Nuestra confianza está en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Aleluya. Una luz se esplora en Cristo y en regal se esplora. Gracias Señor, en sus promesas y en su ser no se refiere. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Amén. 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 Señor. Así Señor. Con la dulzura de tu presencia. Queremos esperar tu palabra Señor Recojamos nuestro espíritu y esperemos La palabra que el Señor tiene para nosotros En labios de nuestro pastor Dios bendiga Dios les bendiga hermanos Nuevamente es un gozo poder llegar a sus hogares Y compartir la palabra de Dios El tema para este día es Echa sobre Jehová tu carga Y para ello voy a hacer una pregunta Como algunos dicen que pudiera salir sobrando Pero les voy a hacer la pregunta es esta Habrá alguien que la está pasando tan mal Que a veces siente que la carga es muy pesada Por toda la situación que estamos viviendo Y otras cosas Bueno, casi puedo oír a alguien decir Uy hermano Es indudable que estamos viviendo tiempos difíciles hermanos Tiempos de aflicción, tiempos de angustia De mucha preocupación Siempre con la incertidumbre de que traerá el día de mañana Algunos lamentablemente están perdiendo O han perdido sus empleos Se han cerrado negocios La economía familiar no anda muy bien Y otros problemas más Que traen solamente aflicción al alma Quiero mencionarles dos siervos de Dios Dos gigantes espirituales Que sin embargo tuvieron que experimentar ellos también Estos tiempos difíciles Tiempos en el desierto En el valle de sombra y de muerte Y se debilitaron ellos también Se sintieron muy cargados Pero finalmente el Señor los sacó victoriosos Y es lo que estamos esperando nosotros Aquellos que son duramente probados También se cansan Y son propensos a desanimarse Propensos Todos estamos propensos a eso Cuando alguien está en esta condición En su caminar Mira hacia atrás Y ve unas pisadas Sobre las arenas del tiempo Y cree que son sus huellas Pero viene el consuelo Cuando se dan cuenta Que no eran sus huellas Sino las huellas del Señor Mientras ellos iban en sus brazos Él te lleva en sus brazos hoy mismo O te puede llevar en sus brazos hoy mismo En el desánimo más profundo Debemos recordar Que para aquellos que aman al Señor Jesucristo Todas las cosas les ayudan para bien Aún en los tiempos difíciles Él nunca nos va a abandonar Como lo hemos dicho antes Cantamos un coro precioso nosotros Y en tus brazos eternos Reposo yo Pues de ti puedo depender Es un coro que cantamos Pero la realidad es que la carga está ahí La carga está presente siempre Y existen muchas posibles causas Por las que esta carga se va haciendo cada día más pesada A veces ni cuenta nos damos Hasta que vemos que no estamos avanzando en el camino Que ya no nos estamos moviendo Sentimos como que nos asfixiamos Hasta que finalmente Llegamos al punto de que podemos caer Así es la vida Y hay situaciones tan difíciles Que podemos estar viviendo cualquiera de nosotros Y en estos tiempos Tal vez estemos viviéndolos así Pero este día Hay buenas noticias Hay buenas noticias Hay buenas noticias Hay alguien que puede llevar tu carga Y ahora Más que nunca Debemos hacer nuestras Las palabras de David El salmista El Espíritu Santo Hablando a través de David Echa sobre Jehová Tu carga Y Él Te sustentará Es una invitación Para todo aquel que quiera hacerlo Si no hacemos esto No vamos a poder sobrevivir En los días Tan difíciles que estamos viviendo Pero vamos a ver De estos dos personajes Algunos aspectos Primeramente En la vida De David Se cree que este salmo Salmo 55 Fue escrito En el tiempo De la traición Y rebelión De Absalón Su propio hijo Y Aitofel Un hombre muy cercano A David Fueron tiempos muy difíciles Su propio hijo Se está levantando En su contra Esta debe ser hermanos Una situación De las más difíciles En la vida De un padre Cuando nuestros propios hijos Están en contra nuestra Esta es la experiencia Que está viviendo El Rey David En este tiempo Proverbios capítulo 17 En el verso 25 Dice El hijo necio Es pesadumbre de su padre Y amargura A la que le dio a luz A la que lo dio a luz Amargura Es una carga Para los padres Un hijo Necio Un hijo desobediente Y estas palabras Fueron expresadas Por Salomón Otro hijo de David También Y la repite Varias veces ¿Sí? El caso del hijo necio Que es pesadumbre Para el padre Y amargura Para la que lo dio a luz Nos lo dice también En Proverbios 10 Verso 1 19 Verso 13 15 Verso 20 Dice así El hijo sabio Alegra al padre Mas el hombre necio Menosprecia A su madre Palabras de Salomón Tal vez cuando Salomón Escribía estos proverbios Pensaba en Roboam Quien fue un hijo necio ¿Sí? Y además Fue quien heredó el trono No sabemos si porque Tal vez no hubo otro La Biblia no menciona A algún otro hijo De Salomón ¿Sí? No lo menciona la escritura A pesar de sus 700 reinas Y 300 concubinas Pero menciona Roboam Nada más Y la madre de Roboam Fue Naama Una extranjera Amonita Este dato está en Primera de Reyes Capítulo 14 Y verso 21 Pero gracias a Dios Por las experiencias De Salomón Escribió el libro De los proverbios Donde manifiesta La aflicción Y el pesar De los padres A causa De los hijos Necios Rebeldes Que no hacen caso De los consejos Que se les dan Que menosprecian A sus padres Los desobedecen No reconocen Su autoridad Y les pagan Con malos tratos Todos los beneficios Que de ellos Recibieron Esta es la experiencia Que está viviendo El salmista Tal vez Su carga Más pesada Además De los enemigos Que ya Estaban en contra De él Si Que buscaban Su vida Además de muchos Otros problemas Que estaba viviendo Pero algo muy difícil Para los padres Hermanos Es el desprecio De los hijos Cuando crecen Y llegan A ser adultos Hay una historia Donde una hija Se avergonzaba De su mamá Porque no tenía Cultura Pero esta mamá Trabajó Toda su vida Para que su hija Pudiera estudiar Y tuviera cultura Y no fuera ignorante Como ella Pero Cuando ella Pudo tener Esa cultura Ahora Era la hija Que se avergonzaba De su madre Es triste Pero este cuadro Hermanos Se sigue dando Es lo que David Está sintiendo Con su hijo Absalón Es lo que Escribe Salomón También Tal vez Sobre su hijo Roboam Era su hijo Pero Gracias a Dios Por los hijos Buenos Los hay Gracias a Dios Y conocemos Algunos de ellos Buenos hijos Que son el gozo De los padres Quienes se gozan Con ellos Y Ahora Cuidan de ellos Cuidan de sus padres Fíjense Después de los cuidados Y fatigas Y desvelos Que les han costado Pero también Estos hijos Tienen la satisfacción De saber Que han servido Y algunos Algunos Siguen sirviendo De consuelo Y ayuda A los padres Cuando han llegado A su ancianidad Toda esta carga Hermanos Estaba en el corazón De David A raíz De la traición De su hijo Salomón Y también De un hombre Muy cercano A él De Aitofel Pero ¿Qué hace David? Él empieza Este salmo 55 Haciéndolo Indicado Lo que todos Debiéramos hacer En los tiempos Difíciles De aflicción Y es Orar Y buscar Al Señor ¿Sí? Empieza Con una oración De lo más profundo De su necesidad Y de su angustia Él sabe Que lo único Que nos El único Que nos puede escuchar En tiempos De angustia Y a él clama Y le dice Escucha Oh Dios Oh Dios Mi oración Escucha Mi oración Y es lo que Debemos hacer Nosotros Hermanos En los tiempos Difíciles Primeramente Ir delante De aquel Que murió Por nosotros En la cruz Del Calvario Nuestro Señor Jesucristo Él es el único Que nos va a escuchar Que nos puede Escuchar David David está Esperando Ser oído Y no es una oración Estudiada Ni mecánica Como a veces Se oyen No Él está tratando De llamar La atención De su Dios Alguien dijo Respecto a la oración Que la posición Más poderosa En la tierra Es estar De rodillas Delante Del Señor Del universo Delante De nuestro Dios Ahí de rodillas Ahí es cuando Se logran Las victorias Ahí es cuando Se recibe La gracia De parte De Dios Ahí es cuando Podemos oír Una palabra Que nos trae ánimo Que nos trae consuelo Que nos trae vida Y nos levantamos Transformados De ahí Todo lo que Necesitamos Es buscar Al Señor En oración Y es lo que Hace David Se llega Delante Del Señor Para buscar El consuelo De su Creador Y de su Dios Hay esperanza Cuando nosotros Vamos al Señor Hay oraciones Que brotan Del corazón Como esta De David Y estas oraciones Llaman la atención De Dios Esas oraciones Que salen Y que brotan Del corazón Llenas de necesidad Llaman la atención Del Señor Recuerdan A Ana En primera De Samuel En el capítulo Uno Ahí leemos En los versos Diez En el once En el trece No los vamos a leer Pero solo menciono Pero solo menciono algo Dice lo siguiente Ella con amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente Que preciosas Esas oraciones Cuando hay lágrimas Cuando nos acercamos Al Señor Y nuestro corazón Se quebranta Y derramamos Lágrimas Delante de Él Así es como Lo está haciendo Ana Y le dice Y le suplica Si te dignares Mirar la aflicción De tu sierva Y te acordares De mí Señor Que oración Tan preciosa Que brota De su corazón Ana hablaba En su corazón También En este salmo 55 Por eso el salmista Ahí en el verso 2 Le dice al Señor Está atento Señor Está atento Y respóndeme Señor Él quiere llamar La atención Del Señor A su oración Y está orando De tal manera Que está esperando Una respuesta Del Señor Ay hermanos Porque hay tiempos En los que Si no tenemos Una respuesta Sentimos Que todo llega A su fin Pero no El Señor Siempre está ahí El corazón De David Estaba muy Lastimado Muy afligido Se sentía Traicionado Perseguido Enfermo Con temor De morir Con ganas De escapar También Porque es lo que Dice También en el Verso 6 Quien me diese Alas como De paloma Para poder Escapar De todo esto Cuantos No están No están En este momento Tal vez Sintiendo Si yo pudiera Escapar Y salir De aquí Pero no El Señor Está ahí Contigo Pero el Salmista Lo siente De esta manera Quien me diese Alas como De paloma Para poder Escapar De todo esto Tal vez Tú te sientes Así Ahora mismo Con ganas De escapar De una vez Por todas De todos Los problemas Y ataques Pero recuerda La oración Es muy Importante Una oración Con todo Nuestro corazón Conociendo La historia De David Él amaba Al Señor Amaba Su presencia Él Sabía Que no Era perfecto Pero Dios Lo estaba Llevando Por ese Camino De pruebas Porque lo Quería Llevar A que Él pudiera Llegar a ser Un hombre Conforme Al corazón De Dios La verdad Es que estamos Viviendo tiempos Difíciles Hermanos De mucha presión De mucha lucha Y ahora Más que nunca Debemos estar Tomados De la mano Del Señor Buscándolo En oración Porque Dios Tiene propósitos Buenos Para tu vida Dios Tiene propósitos Buenos Para nuestras Vidas Solo Esperemos En Él Por eso La conclusión Que llega El salmista En este Verso 22 De El salmo 55 Nos dice Echa Sobre Jehová Tu carga Y Él Te sustentará Él Te sustentará Siempre El Señor El Señor Estará Con nosotros Siempre Él Estará Y dice Que no Dejará Para siempre Caído Al justo En la versión De los 70 Dice Echa Echa Sobre el Señor Tu ansiedad Fíjense Echa Sobre el Señor Tu ansiedad Y primera de Pedro Nos dice en el capítulo 5 Y verso 7 Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros La ansiedad No es otra cosa Que una preocupación Desmedida Es una carga Muy pesada En el corazón Que abate al hombre Y que sólo Jesucristo Puede Quitarla Si tan sólo Confiamos en Él La ansiedad Es eso Solamente Preocupación Desmedida Sólo Cristo Puede quitarla Y Él la quiere quitar Proverbios capítulo 12 En el verso 25 Nos dice La congoja En el corazón Del hombre Lo abate Mas la buena palabra Lo alegra La palabra de Dios Puede traer gozo Y alegría Al corazón Echa sobre el Señor Tu carga Si nuestra carga Y si nosotros Echamos nuestra carga Eso significa Eso significa Que vamos a Mantenerlos firmes Confiando en su misericordia En sus promesas Si así lo hacemos Hermanos Él prometió No te dejaré Ni te desampararé Contigo Estaré yo en la angustia Él no ha prometido Que no tendríamos cargas Cuidado Él no ha prometido eso Lo que ha prometido Es que Él va a ayudarnos A llevar esas cargas Él quiere llevarlas Échalas ahora mismo Sobre Jehová Esta es una invitación Para que tú también lo hagas Hoy mismo Confía en el Señor Jesucristo Que Él te va a sostener Confía en Él Echa sobre Él Tu carga Hoy mismo David Depositó En el Señor Toda su carga El otro gigante espiritual Que queremos ver Que se vio agobiado También por las luchas Es Elías Hermanos Elías Que hombre de Dios Que gigante Del Señor Si Encontramos a este hombre Sin embargo A punto de desfallecer Estamos hablando De dos hombres De muy alto nivel espiritual Hermanos Dos hombres Que conocían a Dios Como muy pocos Pero sin embargo Tuvieron momentos De debilidad No eran super hombres En primera El libro primero de Reyes En el capítulo 19 Y en el verso 4 Leemos así Y Él se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó Debajo de un enebro Y deseando morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor Que mis padres No soy mejor Que mis padres Era la expresión De Elías En esta situación Dice Santiago Que Elías Era un hombre Como nosotros Con iguales pasiones En el capítulo 5 El verso 17 Leemos De Santiago Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Muy semejantes a las nuestras Dice la escritura Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Pero Elías Hermanos Este hombre Este gigante espiritual Desfalleció En el momento En que debía ser Más fuerte Necesitamos La gracia de Dios Porque Vienen esos tiempos Esos momentos Y el Señor Quiere fortalecernos Ahí A veces Muchos de nosotros Nos debilitamos También Desfallecemos Elías estaba triste Y cansado Después de la experiencia Tremenda Que había confrontado O donde había Confrontado Al pueblo de Israel Al pueblo de Dios Y había enfrentado Además A los profetas De Baal Además De algo Extra Que hizo Vamos a decirlo Recuerdan ustedes Que nos dice La escritura Que el corrió Al lado Del carro De Acab Fíjense Tirado por caballos Hay quienes Piensan Que corrió Innecesariamente Pero no sabemos Tal vez lo hizo Para manifestarle A Acab El poder de Dios Obrando en su vida En esta carrera Hermanos Se dice Que un caballo A galope Puede correr 50 kilómetros Por hora Y puede llegar A correr Hasta 70 kilómetros Esforzándose más El hombre más veloz Recuerdan Al jamaiquino Usain Bolt Que ganó Una de las carreras En las olimpiadas En las olimpiadas De Alemania En 2009 Corriendo a una velocidad De 45 kilómetros Por hora Fue la velocidad Que corrió Entonces Es muy probable Que Elías Sin entrenamiento Corrió más Que este hombre Jamaiquino Campeón olímpico Si Pero ahora Lo encontramos Pidiéndole al señor Fíjense Que le quite la vida Está pidiéndole ahora Al señor Que le quite la vida En esos momentos Difíciles Miren hermanos En los momentos Cuando la presión Es muy fuerte Cuando hay tanta presión A veces hablamos Cosas insensatas Debemos pedirle a Dios Prudencia Prudencia Porque a veces Hablamos cosas Que no Están bien David Elías Perdón Elías Estaba Huyendo Precisamente Para salvar su vida Fíjense Huía para salvar su vida Pero ahora Le pide al señor Que se la quite Que le quite la vida Gracias a Dios Nuestro Dios Siempre es paciente Hermanos Y misericordioso Dispuesto a mostrarnos Su misericordia Y estaba viendo A su siervo Amado Muy amado Seguramente Con mucha paciencia Y primero Ustedes pueden leer La historia Después está En el libro Primero de Reyes Capítulo 19 Primero le permite Dormir Que descanse Elías Fíjense Después le da de comer El señor Y le permite También Que le cuente Sus penas Después Lo oye Si el señor Es muy paciente Con nosotros Y en el verso 10 Del capítulo 19 Primer libro de Reyes Elías le cuenta Su carga Por la condición Por el pueblo de Dios Y se siente solo También Y Dios En su misericordia Le revela A Elías Y lo anima Y le dice Que no está solo En el verso 18 Le dice Y yo haré Que quede En Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Ante Baal Y cuyas bocas No lo besaron Elías No está solo Elías No está solo Y algo precioso El señor No desecha Alguien Que está desfalleciendo Hermanos Alguien Que se debilita No Lo anima Lo fortalece Y le da más trabajo Para que siga adelante Así es nuestro Dios Él no Te va a descalificar Él quiere animarte Si Pero echa Sobre Jehová Tu carga Hoy mismo El santo Más fuerte Hermanos Y más valiente Sobre la tierra Está sujeto A algunos Ataques De temor Y de debilidad Pero dice Nuestro señor Jesucristo Que su poder Se perfecciona Siempre En nuestras Debilidades Debemos Aprender A confiar En nuestro Dios En los tiempos Difíciles Como los que Estamos viviendo En situaciones Tan difíciles Que a veces Nos quitan El sueño Y no podemos Ni dormir Y despertamos Y nos levantamos Y seguimos Con la carga El señor Quiere ayudarte Y quitar Esa carga De ti Echa Sobre él Tu carga Pero vamos A confiar En nuestro Dios Dios No se cansa De repetirnos La invitación De que confiemos En él En el libro Primero De Pedro En la primera Carta de Pedro El capítulo 5 Leemos Toda vuestra Ansiedad Sobre él Porque él Tiene cuidado De vosotros Él tiene cuidado De vosotros Hermanos En medio De las pruebas Y de las luchas En el salmo 66 Y verso 12 Dice Hiciste cabalgar Hombres Sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego Y por el agua Y nos sacaste A abundancia Es lo que nuestro Dios Quiere hacer Y va a hacer contigo Y va a hacer con nosotros Es el único remedio Que sugiere este salmo No hay otro recurso El salmo 55 Nos lo dice Aprende a echar Sobre Jehová Tus cargas Echa Sobre Jehová Tus cargas Dios no se deleita En tu aflicción En tus lágrimas Más bien Él quiere Que te veas libre De esa carga Poniéndola En sus manos ¿Sí? Y para que tú puedas Regocijarte con él A través de toda la escritura Hermanos Dios nos enseña Que el progreso El crecimiento En la vida espiritual No responde a tal O a cual fórmula O práctica religiosa Sino simplemente Es confiar en él Con todo nuestro corazón En el tiempo De la prueba Leímos Proverbios capítulo 3 Y verso 5 Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconocer al soberano En las circunstancias De nuestra vida Y no echarle culpa A nadie más Ni a nuestro prójimo Es el Señor Es el Señor Que permite Estos tiempos Difíciles Para hacer una obra Preciosa En nuestras vidas Y él Lo está haciendo Concluyo con esto Hace tiempo En un campeonato De patinaje Sobre hielo Se hacía Una observación De que realmente El factor Que convierte A un participante En el campeón No es El no tener Ni una falla Ni un error Pues casi todos Sufren Alguna caída Pero la clave Está En la destreza De caer con gracia Y levantarse Con presteza Fíjense Saber caer con gracia Pero levantarse Con presteza Rápidamente Seguramente Que ninguno De los participantes Entra A estos concursos A la pista Con la intención De caer Nadie Entra con esa intención De fallar Pero en algún momento Todos fallan Una pequeña Desconcentración Una pequeña Distracción Y caen Pero no se quedan ahí Se levantan Rápidamente Y con cierto garbo Y siguen Como si nada ¿Sí? Esa habilidad De levantarse Rápidamente Debemos tenerla Todos los cristianos Hermanos Todos los cristianos Y al levantarnos Hagámoslo Con humildad Con mucha humildad Y confiando En el Señor Y no en nuestra Propia Fuerza No debemos confiar De ninguna manera En nuestra Propia fuerza No Debemos depositar Toda nuestra Confianza En nuestro Dios Filipenses En la carta A los Filipenses En el capítulo 3 Versos 13 y 14 Nos dice De la siguiente manera Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Prosigo A la meta Al premio Del supremo Llamamiento En Dios En Cristo Jesús Ay que Dios Nos dé la gracia Hermanos Para que podamos Recordarlo Para que esta Carga no nos Estorbe Y nos impida Avanzar En la caminata Con nuestro Dios Echa sobre Jehová Tu carga Y Él Te sustentará No dejará Para siempre Caído Al justo Dios es bueno Hermanos Él no está esperando Que falles Para caer sobre ti Con juicio Al contrario Cada vez que tú caes Que tú fallas Él está esperando Que corras a Él Que lo busques a Él Que te humilles Delante de Él Para ayudarte Y levantarte Y no dejarte caído Nuestro Padre es bueno Es misericordioso Y no quiere Él abandonarte No quieres tú poner hoy Esa carga En En nuestro Señor Jesucristo Él te invita Él te está invitando En el desánimo Más profundo Debemos recordar Que para aquellos Que aman al Señor Jesucristo Todas las cosas Les van a ayudar Para bien Aún En los tiempos Difíciles Con los que estamos Viviendo Él nunca Te va A abandonar En sus brazos Eternos Reposo yo Dice el coro Pues de ti Puedo depender Confiemos En el Señor Hagamos una oración Padre Gracias te damos Señor Este día Gracias por los tiempos Difíciles Señor Gracias por las pruebas Gracias por todas las cosas Que tú permites En nuestras vidas Con el propósito Señor De fortalecernos Con el propósito De hacernos Avanzar Y crecer En nuestra Caminata Cristiana Pero tú nos Invitas Hoy Señor Para depositar Para echar Sobre ti Nuestra carga Señor Porque tú quieres Darnos Reposo Y descanso Señor Yo te ruego Por cada familia Te ruego Por aquellos Hermanos Amigos Que hoy mismo Pudieran estar Siendo abatidos Por esa carga Dale la gracia Para que hoy mismo La depositen En tus brazos Señor Para poder Seguir adelante Oh Salvador Gracias te damos Por Jesucristo Nuestro Salvador Quien siempre Está dispuesto A extendernos La mano Quien siempre Está dispuesto A que su poder Se perfeccione En nuestra debilidad Gracias Salvador Por Jesucristo Padre Gracias por Jesucristo Amén Amén Vamos a cantar Un coro Y podemos seguir Buscando al Señor Ahí Donde ustedes están Hermanos Si quieres cantar Este coro Con nosotros Cántalo Siempre Son coros preciosos Que son una oración Para nuestro Dios Hagamos De este coro Una oración En este momento Tu presencia Es mi necesidad Es mi necesidad Al estar en el horno De fuego Que pueda ver Que pueda ver Al Hijo de Dios Que está a mi lado Tu presencia Es mi necesidad Es mi necesidad Tu presencia Es mi necesidad Tu presencia Es mi necesidad Te alabamos Señor Señor Bendecimos Bendecimos Tu nombre Cordero precioso Eres la perla De gran precioso Señor Dios poderoso Eres tú Eres nuestro refugio Señor Eres nuestro escondedero Señor Eres la roca De los siglos Padre Bendito Tu nombre Señor Bendito Tu nombre Salvador Digno Digno eres De la honra Y la gloria Digno eres De la alabanza Señor Gracias 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 Cordero de gloria Gracias Gracias Que pueda ver Al Hijo de Dios Que está a mi lado Tu presencia Es mi necesidad Padre Gracias Una vez más Y que tu presencia Señor Este ahí En cada hogar Con cada familia Señor Y la invitación Que tú nos haces hoy Para echar Sobre ti Nuestras cargas Señor Que hoy Tomemos La decisión Para hacerlo de esa manera Confiando en ti Señor Confiando Firmemente En tu palabra Gracias Padre Gracias Jesucristo Gracias Espíritu Santo Muchas gracias Padre En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos Salvador Gracias Señor Amén Y Amén Amén Que Dios los bendiga Hermanos Y siempre Que el gozo Y la paz del Señor Queden en sus vidas Y en sus hogares Dios los bendiga Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video